Ha llegado este celular Blue Studio 5.0 que no da display, no da imagen en la pantalla y nosotros ya hemos hecho unas revisiones, alcanzamos a ver el logo al fondo pero antes de eso también ya lo sabíamos alimentando el teléfono con la fuente de alimentación dándole al botón de power vemos como consume y tiene un encendido normal ahí lo podemos notar el teléfono está encendiendo perfectamente pero no nos muestra la imagen entonces pueden ser dos cosas una, que el circuito elevador esté fallando el que lleva el voltaje, el convertidor DCC que lleva un voltaje alto hacia el conector del display o que el display también esté fallando por tal motivo que en estos lugares, que esto es un celular americano las pantallas llegan muy costosas por lo general no es habitual encontrarlas con facilidad entonces no tengo otro display para descartar rápidamente pero si tengo los conocimientos para saber si es el display o si es el celular entonces ya como siempre lo hemos explicado en el canal, en los cursos tenemos el circuito convertidor DCC, es muy fácil de identificar como ya lo hemos hecho antes aquí vamos a mirar, que de una lo encontramos por este sector aquí lo podemos ver en pantalla ahí vemos el convertidor DCC, un diodo, un condensador, una bobina y otro diodo ya aquí al final aquí vemos el conjunto que siempre hemos explicado y vamos a mirar como hacemos para saber si es el convertidor o si es una falla en el display entonces vamos a tomar los voltajes que hay vamos a tomar aquí unos voltajes en el circuito y antes de encender debe aparecer un voltaje vamos a ver ahí lo vemos 4.7 vamos a mostrar aquí en la salida y en la entrada del circuito y lo pueden analizar que hay un voltaje en la entrada debe de aparecer aquí en este que es esta es la pista 1 la 2 que va a tierra la de retorno la de encendido esta es la que lleva el voltaje que ya sale elevado y esta es una de las cestas que es una que lleva conexión a la bobina a la LX entonces aquí podemos analizar que el voltaje está llegando al convertidor ahora necesitamos mirar si se activa esta es la señal de encendido cuando vemos al botón de power aquí debe ocurrir algo como siempre lo hemos explicado en los cursos aparece el voltaje cuando ya ha pasado la prueba y se ha habilitado los voltajes para que encienda la pantalla entonces está funcionando está llegando la señal de encendido está llegando los voltajes que deben de estar permanentes ahí y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar si está llegando si se está elevando el voltaje eso es que le hemos dado al botón de power ahí podemos ver el voltaje alto 38 voltios que se elevan en ese convertidor y ese es el que hace funcionar el display eso es que entra en ahorro de energía y si ya se vuelve y se desaparece ese voltaje alto entonces me está indicando esta prueba que el convertidor DC se está funcionando y que por muy dañado que estuviera los componentes debería dar al menos pantalla blanca después de eso entonces me decido a retirar el TOS este TOS no viene pegado con pegamento V es solamente con cinta doble faz he dado calor con una tarjetita por un lado y he retirado el display también lo he retirado acá con una tarjeta igualmente por acá por los bordes quitando este pegante que está acá y acá de una veo algo que aparece acá en el backover es una parte sulfatada que ha sufrido acá este 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 display y acá cuando retiro esta cinta puedo ver entonces la magnitud de la falla aquí podemos analizar que hubo un corto hubo una tensión de voltaje en estas líneas y mire como se sulfataron lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar y vamos a ver qué tan grave está el daño y qué debemos de hacer para poder salvar este display aplico el líquido al bicero ahí mismo nos indica acá el cato y la no las conexiones que tiene el display ahí vemos el resultado que estamos obteniendo para poder hacer la reparación ahora ya piqué el líquido ahora voy a aplicar agua desmineralizada para retirar el químico y ya tenemos como nada dejado totalmente limpio ya para poder estañar y mirar a ver que hemos de hacer ahora voy a aplicar flux al bicero aplicar acá un poquito de flux vamos a estañar esa es spisa esto. Tomaré el cablecito. ¡Listo! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! Ahora sí nos da luz, pero como exige bastante voltaje y la fuente que tenemos es de 1 amperio, entonces no lo alcance a encender, pero vamos a ver si... Como ya tiene conectado el display, ahora sí consume bastante. Aquí lo vemos dando imagen perfectamente después de que le hemos reconstruido las pistas y hemos podido deducir que era la falla del display. Un saludo a todos los colegas que nos siguen. Si este video le ha gustado o los videos que tenemos en el canal, no se lo olvide compartir. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.